No he oído hablar contigo nunca, ¿no? ¿Has oído bien? ¡He dicho cobarde! Ah, sí. Accedió a desterrar el culto a Talos bajo la amenaza de las espadas de los Almer. Lo llamaron el Concordato Blanco y Dorado. Pues, yo lo llamo Blasfemia. Un auténtico hijo del Imperio nunca habría dado la espalda al mayor de nuestros héroes. Pasase lo que pasase. Sí, permíteme que te diga algo. Cirodil está muy lejos. Y en Skyrim nunca olvidaremos al poderoso Talos. ¡Que vengan a por mí! ¡No les temo! Pues Talos es mi aliado. Y yo soy su profeta. Su palabra surge de mis labios. Su voz suena en mi garganta. ¡Hola! ¿Qué tal? Si lo que buscas es conocimiento sobre el poderoso Talos, has dado con la persona indicada. Durante su vida mortal, Talos gozaba de una habilidad sin igual como estratega. Una sabiduría ilimitada. Y la capacidad de ver el corazón de los hombres. Talos dominaba el poder de la voz. Y así unió las tierras de los hombres hasta crear un gran imperio. En las tierras del sur, se le conocía como Tiber Septim. Aquí, en Skyrim, le honramos recordándole por su nombre nórdico real. Tan grandioso fue su reinado en vida, que cuando ascendió a los cielos, fue nombrado Señor de los Divinos. Si tienes más curiosidad, estoy seguro de que podrás encontrar muchos libros al respecto. ¿Qué hace el imperio? Señor... Señor... Tengo... Tengo... Tómate un momento para recuperar el aliento, soldado. Pero, señor... Recupera el aliento. La muralla exterior es resistente. Si logramos contenerlos aquí... Tienen catapultas. Maldito sea. ¿De dónde han sacado catapultas? Los muros de la ciudad ya se caen por sí solos. Mis exploradores me han dicho que las están cargando con fuego. Así que quiere mi ciudad con los muros intactos. Los hombres combatirán entre las llamas. Mis hombres son valerosos. Son las nenazas imperiales las que me preocupan. Si prefieres que coja mis hombres, sí me vayan. No, por supuesto que no. Es solo... No me decepciones, Tipio. Tendremos que organizar brigadas de bomberos para combatir los incendios. Ya me he ocupado de eso. Admito que tus imperiales son eficaces. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que llene? ¡Señor! No mucho. Están ocultos en la campiña. Maldita sea. ¿A qué está esperando? ¡Señor! ¿Qué? ¡Señor, están avanzando! ¡Llegarán a las puertas en cualquier momento! ¿Por qué no me lo has dicho inmediatamente? Lo intenté, señor. ¿Ya está? Ya está. Es hora de comprobar de qué están hechos esos capas de la tormenta. Los hombres ya se están reuniendo a las puertas. ¡Adelante, soldado! ¡Difunde la noticia! ¡Vamos, vamos! Que Oblivion se los lleve. A todos y cada uno de esos miserables. No has vuelto con mi hacha. Sabía que esa sería su respuesta. Era obvio. En cuanto te marchaste, envié a buscar al general Tulio, que ha sido lo bastante amable como para prestarnos parte de sus tropas, y al legado Cipio, aquí presente. Que Ulfric intente superar a nuestras fuerzas combinadas. Te devolveré a tu legión. El legado Cipio puede necesitarte que los dioses nos acompañen a todos. Seguro que lo hizo porque pensaba que sería la única forma de demostrar que tenía razón. Y tal vez porque sabía que podía. Ahora, si no te importa... Los capas de la tormenta han llegado, y en gran número. Acude al frente. Ha llegado la hora. Tenemos que conservar la ciudad. ¡Muévete! Que los divinos te bendigan. Que el suelo que pisas tiemble a tu paso. A correr. Ok. Todo el mundo fuera 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 Y luego ya Todo el mundo fuera 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 Todo el mundo fuera